La ciudad autónoma de Melilla, junto a los organizadores de la Copa de Europa de triatlón que se celebra en Melilla este domingo, comunicaron de manera oficial que serán 160 triatletas en representación de 26 países los que estarán en la línea de salida tanto de la competición de élite como de junior masculino y femenino, mientras que en la prueba popular serán 54 los que estén en la salida, la mayoría de ellos de nuestra ciudad. ¡Gracias!